Música Tokio, por segunda vez en dos días, el secretario de defensa estadounidense Jim Mattis intentaba atemperar los temores de un aliado asiático sobre los compromisos de Washington en la región en medio de las negociaciones de desnuclearización con Corea del Norte, Matis se reunió el viernes con el ministro de defensa japonés Itsunori Onodera y dijo luego a la prensa que su visita demuestra, la fuerza con la que damos prioridad a esta relación entre nuestras dos fuerzas armadas. Temática, foto, F Matis añadió que mientras Estados Unidos realiza, negociaciones sin precedentes con Corea del Norte, en esta época dinámica, la alianza de larga data entre Japón y Estados Unidos se mantiene firme. Existe la plena seguridad entre los dos de que nos mantenemos firmes, y la relación no se verá afectada por las conversaciones sobre desnuclearización. Semanas atrás, Onodera exhortó a la comunidad internacional a mantener vigentes las sanciones y vigilancia sobre Corea del Norte, conocida por su trayectoria, dijo, de incumplir acuerdos. En una conferencia internacional sobre seguridad en Singapur, Onodera dijo que Corea del Norte aceptó entregar sus armas nucleares en 1994, pero siguió produciéndolas clandestinamente hasta que el año pasado amenazó a los países vecinos con una serie de lanzamientos de misiles balísticos. Foto, AP El viernes, dijo que Estados Unidos deben colaborar para el desmantelamiento de todas las armas de destrucción masiva de Corea del Norte, incluidas las armas biológicas y químicas y los misiles balísticos de todos los alcances. Matis dijo que analizaron, las oportunidades para incrementar la capacidad de nuestra alianza, profundizar nuestra cooperación y acentuar la seguridad regional, en esta nota, Tokio Jim Matis desnuclearización ejercicios militares Estados Unidos Japón.